Si hablamos de personajes populares en el mundo de Dragon Ball, sin duda alguna el Broly antiguo sería uno de ellos. Desde los años 90 hasta la fecha, este personaje fue muy popular y querido entre los fanáticos. Incluso hasta en los videojuegos le daban mucha importancia a pesar de ser un personaje no canon. Por eso, años más tarde decidirían hacer un reboot e introducirlo en el canon de la historia. Sin embargo, en este video vamos a hablar del primer Broly, el antiguo. A pesar de saber que en su momento sus poderes eran sorprendentes para la época, siento que sus derrotas en combate opacaron sus verdaderos poderes gracias al guión. Para que nuestros protagonistas sean los victoriosos y que la historia avanzase. Por eso, hoy vamos a hablar de Broly, un poco de su historia, las transformaciones que alcanzó dentro y fuera de las películas y lo más importante, su máximo poder. Sin más dilación, yo soy Rillai y los dejo con el video del máximo poder de Broly. Al nacer, el nivel de poder de Broly era demasiado alto para ser solo un bebé, dándole una preocupación al rey Vegeta. A tal punto que decidirían eliminarlo y desterrarlo del planeta, junto con su padre. Pero Broly, gracias a su poder, permanecería con vida, incluso reviviría a su padre Paragus. Poco a poco continuaría creciendo y aumentando sus poderes desmesuradamente. Era un Saiyajin verdaderamente despiadado. Broly y Goku nacerían el mismo día, pero desde un comienzo nos harían una comparación, ya que los soldados Saiyajin, encargados de eliminar a Broly, dirían que Goku al llorar más, demostraría tener más agallas. Siendo tan solo bebés, el combate de estos dos personajes ya estaba escrito en piedra. A uno decidirían eliminarlo, mientras que el otro continuaría con su vida. Broly representaría la maldad absoluta y Goku todo lo contrario. Al encontrarse de adultos, la presencia de Goku molestaría a Broly y poco a poco iría perdiendo el control. Ni siquiera el artefacto que Paragus había creado para controlar sus poderes podría detenerlo. La batalla comenzaba y Broly demostraría el Super Saiyajin. Vegeta intentaría detenerlo, pero a pesar de sus intentos, sus ataques no le harían daño en lo más mínimo. Algo parecido a lo que vimos en su combate con Cell. Los poderes de Broly no tenían fin, demostrando una transformación distinta a los demás. Sería ni más ni menos que el Super Saiyajin legendario. En esta fase, Broly humillaría a todos los guerreros a la vez. Nadie sería capaz de hacerle ni siquiera un daño mínimo. Recordemos que Goku con esos poderes era capaz de pelear de igual a igual con Cell perfecto. Pero a este Broly ni siquiera podía hacerle daño. Recordemos que Goku partió a la mitad a Cell con su Kamehameha. Mientras que Broly recibiría el mismo ataque de cara y no le haría ni cosquillas. Además, considero que si todos los guerreros peleaban contra Cell a la vez, sería más que suficiente para derrotarlo. Pero por un tema de orgullo y guión, claramente no ocurrió. Broly tenía todo para vencer a nuestros protagonistas y confirmaría incluso que su poder superaba al Super Saiyajin 2. Y ya voy a explicar más adelante el porqué. Sin embargo, sería derrotado gracias a que Goku recibiría energía de 3 Saiyajins para concentrarlo en un ataque, pudiendo así detener a Broly. En su segunda película, Broly regresaría y se enfrentaría a un Goten y Trunks que recordemos que ya eran más fuertes que Picoro y los androides en la saga de Cell. Sin embargo, al usar el Super Saiyajin legendario, Gohan quedaría impactado, ya que él conocía bien el poder de Broly. Pero lo que lo sorprendía aún más es que a pesar de haber incrementado sus poderes, aún no alcanzaba para vencer a Broly. Y este Gohan, sí estaba usando el Super Saiyajin 2, como dije ya en varios videos anteriores. Este Gohan demuestra que nunca dejó de entrenar, a diferencia del que vimos en el canon. Broly, a pesar de que habían pasado años, superaba ampliamente a Gohan. Y solamente gracias a un ataque combinado de padre e hijos, podrían vencerlo enviándolo al sol. Claramente, ese Kamehameha que utilizan es muchísimo más fuerte que el que usó Gohan en la saga de Cell. Demostrándonos, una vez más, el poder brutal que poseía Broly para su época. Tiempo más tarde, en su tercera entrega, harían un clon de Broly. Pero eso no lo vamos a contar, ya que es un simple clon y claramente sus poderes eran muy inferiores al original. Y hasta acá llegaría el Broly de las películas. Pero esto no terminaría aún, ya que Broly regresaría tiempo más tarde, como por ejemplo en Dragon Ball Heroes. El cual podría alcanzar el Super Saiyajin 3 y tras escapar del infierno, conseguiría el Super Saiyajin 4. Que utilizaría para enfrentar a los líderes del Imperio Oscuro. Pero su máximo poder lo veríamos en la serie promocional de Dragon Ball Heroes. Donde Broly usaría el Super Saiyajin 4 Limit Breaker. Siendo capaz de enfrentar a Vegito Zeno Super Saiyajin 4 y Vegito Super Saiyajin Blue a la misma vez. A pesar de que ambos guerreros fusión atacaban a Broly, este último no sufriría ningún tipo de daño. Recordemos que la fusión en estado base ya supera por regla al poder máximo de cada individuo. Por lo tanto, este Broly demostraría ser muchísimo más fuerte que Goku Ultra Instinto. Sin duda, sus poderes son de otra dimensión. Entrando en el puesto de uno de los personajes más poderosos de todo el mundo de Dragon Ball. Y siendo también el Broly más fuerte de todos. Superando por mucho al que vimos en Dragon Ball Super. Como dije al comienzo de este video, Broly es opacado por sus derrotas. El Super Saiyajin ordinario demuestra ser capaz de recibir ataques de gran poder. Como los de Vegeta, post-entreno en la habitación del tiempo. Al usar el Super Saiyajin legendario, humillaría a todos los guerreros a la vez. Demostrando ser más fuerte que Cell Perfecto. Y no solo eso, ya que tiempo más tarde, también superaría a un Gohan que, repito, sí utilizaba el Super Saiyajin 2 a pesar de que no hayan implementado los rayos en su transformación. Broly, si hubiera querido, podría haber eliminado a cada uno de los guerreros. Pero solo jugó con ellos. Y por fuerza del guión, se buscó una manera para derrotarlo. Porque en cuanto a poder, estaba demasiado adelantado a los demás. El creador de las películas de Dragon Ball Z, cuando le preguntaron el poder de Broly, Broly dijo que es el ser más poderoso de todo Dragon Ball en su momento. Por lo tanto, sería también más poderoso que Vegito en Super Saiyajin 3. Sin embargo, estos datos hay que tomarlos con pinza. Ya que él puede decir lo que quiera, pero lo importante son los hechos. Pero más allá de eso, el poder de Broly siempre fue muy destacado en esos tiempos. Incluso, en videojuegos, siempre lo hacían enfrentar a Gogeta. Pudiendo darnos a entender que su poder era similar o superior a Kid Buu. Y permítanme tomar eso como referencia, ya que recuerden que estamos hablando de un personaje que no es canon. Pero sí oficial. Si ya con el Super Saiyajin legendario, su poder era demasiado alto. Me parece lógico que al alcanzar el Super Saiyajin 4, rompa todos los niveles de poder. Enfrentándose a dos fusiones de Vegito en su máximo nivel. Volviéndose el Broly más poderoso de todos. Incluso más fuerte que el Broly que vimos en Dragon Ball Super. Y quizás los dichos del creador de las películas de Dragon Ball Z no sean tan descabellados después de todo. ¿O vos qué pensás? Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así no se olviden de compartir, de dejar un buen like y suscribirse. Que me ayudan un montón a seguir creciendo y por supuesto a poder seguir trayendo más videos de este tipo. También, como siempre digo, este es un video pura y exclusivamente para entretenerlos. Si están de acuerdo conmigo o no, lo pueden dejar en los comentarios que siempre los estoy leyendo. Hasta acá el video de hoy. Yo soy Relay y nos vemos la próxima. Chao.